Hola, soy Floribet y en esta ocasión les mostraré cómo hice un mortero como farol para el día de la independencia. Yo utilicé una caja, la cual abrí y con ayuda de agua fui quitando un lado, para que nos quede de esta forma. Así le hice a todas las partes. Tomé mi regla que mide de ancho 2 centímetros. Y empecé a cortar todas las piezas con la ayuda del cúter, como les estoy mostrando. Te invito a suscribirte y a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Quedan unas más pequeñas, esas no las usamos por el momento. Enrollé las tiras para formar una rueda con mucho cuidado, pegando con silicón. Yo la dejé del tamaño de un CD. Así, al cual pegué. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook, como Creaciones Angle. Haremos otra rueda igual, solamente que esta la vamos a pegar al inicio y al final de esta forma. Con mucho cuidado, vamos hundiendo el centro del círculo. Para ir formando el mortero, como les estoy mostrando. Cuando ya tengamos la pieza como queremos, le ponemos poquito de silicón para sellarlo. Tomamos una tira y la cortamos a la mitad. La pegamos al mortero. La pegamos a la mitad. M indprector. La pegamos a la mitad. Mubert a la mitad. Mis páginas en marca. Más Eternal. Te estér przed. Ojo. Cosierto. Y unimos las dos piezas. Corté un cuadro de cartón de 20 por 20 centímetros y lo empecé a enrollar pegando con silicón. Tomé otra tira y pegué como les muestro. Con las tijeras hice orificios para ponerle el hilo de donde voy a guindar mi farol. Me encantaría que dieras dedito arriba y compartieras el video. Utilicé pinturas acrílicas para pintar. Le pinté la bandera para que se viera más hermoso. Para decorarlo un poco más le hice una guaria morada. La cual les dejo el link ahí abajo para que lo puedan descargar. Yo la hice en papel, tú puedes elegir el material que desees. La pinté con acrílico. Y con ayuda de un palito le di la forma. Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes creando. La pinté con acrílico. De esta forma me quedó. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. 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 Gracias.